La siguiente canción tiene una melodía y a medida que vaya avanzando le vamos a ir quitando cosas y vamos a ir siendo solo el gesto La canción dice así ¿Puedo pasar el ruido? Sí, vos, pero tenés un poquito Yo voy a hacer esta canción y de ahí vamos a ver los compañeros La canción dice así Dice Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón Sin nariz y cabezón Tarta mudo y no vená ¿Ok? La 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 Vamos a enseñar de nuevo Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón Sin nariz y cabezón Tarta mudo y no vená La 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 Vamos a enseñar de nuevo Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón Sin nariz y cabezón Tarta mudo y no vená La 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 Ahora vamos a ir sacándole la última parte La última parte vamos a hacer solamente el gesto Va a quedar así Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón Sin nariz y cabezón Tarta mudo y no vená El no vená no se dice O sea, se hace así no van Se hace el puro gesto Entonces, ¿qué haría? Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón Sin nariz y cabezón Tarta mudo y no vená La 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 Ahora quitamos dos partes Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón Sin nariz y cabezón La 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 Bueno, vamos a ir sacándola Ahora le quitamos tres partes Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón Sin nariz y cabezón La 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 Más rápido Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón La 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 Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón la a la 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 mi vecino no oye bien vecino la guitarra no te apagó ahora golpeo, muy rápido un, dos, tres mi vecino no le bien tiene jiba y un chillón sin nariz y cabezón tartamude y no verá la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la ¡Gracias!